Te muero, te respiro Siente Me acerco mis manos Y te siento Hombre está empezando la tercera guerra Las informaciones me mantienen angustiado Las noticias me persiguen todo el día Ya llegaron los botillos voladores ¿Cuándo? En la tele ¿Cuándo? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina Derracharme la camisa Corre todo muy deprisa Sólo quiero desgraciar Pobrecito mortal sin tener fe Pero es televisión Descubrirá Y aburrido está Una tarde Y aunque el informativo Te estremezca un poquito Tu vientes Y en el fondo No puedes ver No puedes ver No puedes ver El espacio Del futuro En el 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 ¡Mirai, mori, mori!